La aviso, grabando Este es un gaitón Otra vez Grabando, otra vez Este es un gaitón y a diferencia de la gaita y del punto de navegante Se repite, en vez de las dos últimas se repiten las dos primeras Y es en tonalidad menor Como marca que la bala lleva su ruta marcada y la costa es replantada La gran belleza que exhibe Llama que la circunscribe en otra azul y vida flama Y por eso se le llama la perla del mar Caribe